¡Suscríbete al canal! ¡A ver, a ver! ¡Eso, eso, eso! ¡Me gusta este paso! No, pero mira, lo que sí le rescato a H es el outfit de hoy. Hoy sí viene muy turco, muy árabe, a su estilo, ¿eh? ¡Eso! ¡Muy bien! Como dijo Confucio, mira, sigue muy tracocando. Vamos a ver qué tiene que decir nuestro primer juez. ¡Pomela! Bueno, lo primero que te voy a decir es que me gusta mucho tu outfit. Te fuiste de tiempo. Yo no sé qué está pasando por aquí. Faltó un poco de soltura y al final le bajaste un poco la energía, pero me gustó mucho, entonces... ¡Ladie! ¡Eso! Pero parece que ese corazón viene de antes. ¡Mándale un beso, mandale un beso, mandale un beso, hombre! ¡Ah! ¡Muy bien! Vamos a escuchar en este momento a Jime. Jime, ¿qué te pareció el baile turco de H? Bueno, la verdad, hola, mucho gusto a H. Fue mucho repetido, entonces no vi como más de lo que yo quería ver en la coreografía, pero me gustó mucho la idea y tu outfit de verdad increíble. Entonces, para mí, como ustedes saben... ¡Voto secreto! Vamos a ver qué tiene que decir el licenciado. Bueno, realmente, H, creo que hay personas que les cuesta un poquito las expresiones faciales. Al principio, hace mucho cuando empezaste, te veías bastante serio, sin embargo, hoy mejoraste y eso es lo importante, que has seguido los consejos. También sé que el baile, como lo he dicho antes, hay fortalezas, debilidades, hay personas que es más fácil algo, para otras no mucho. Y al principio creo que el baile se te dificultaba, sin embargo, has mejorado. Pero realmente me gustó, H, así que felicitaciones. ¡Line! Un like más para H. Y baila, H. ¡Cóbala, cóbala, cóbala! ¿Cómo es la celebración? ¡Muy bien! Eso, me gusta, me gusta, me gusta mucho este ritmo. Muchísimas gracias, gracias. Muchísimas gracias. Gracias, voy a aprender a decir gracias en turco, para que tenga sentido ese. Gracias. Y bueno, eso fue solo el inicio de este nuevo reto. Del reto de los duros de TikTok. Espero que les vaya a gustar. El que viene, ay Dios mío, el que viene y se lo imaginan. No, no se lo diga. No, el que viene y se lo imaginan, hombre. Pero bueno. Increíble. Antes de ver eso, también tenemos que recordarle a la gente que el día de ayer explotó una bomba en el equipo azul. Así es. Después de que Kevin se estresó por acusaciones de parte de su equipo, dijo, lo voy a decir, pero lo voy a decir todo en la cara de cada uno de mis compañeros y así fue. En la noche de ayer, Kevin de verdad se demostró. Le dijo a Stephanie que no sé qué le dijo a Flash, que también que Suseli, que Natalie, le dijo a todos algo y eso lo vamos a discutir más adelante porque quiero saber qué tienen que decir sus compañeros, qué van a responder. Claro que sí. Pero ustedes no se despeguen, nosotros vamos a un pequeño corte comercial, pero se vienen muchas más cosas, emociones, bailes aquí en Combate Internacional.